de detenidos, entre ellos un conocido abogado de Barbate y un patrimonio detectado superior a los 3 millones de euros, la Guardia Civil da por desarticulados otros tres grupos criminales dedicados al blanqueo de dinero del narcotráfico. Los detenidos compraban en Dubái motores náuticos de alta cilindrada que supuestamente luego se usaban en embarcaciones rápidas para el traslado de droga en aguas del Estrecho. Las empresas tras las que se escudaban y que tenían todas al abogado de Barbate como administrador común se dedicaban a la venta de material náutico aunque no tenían local ni experiencia en el sector. Las pesquisas descubrieron que tampoco tenían ganancias legales aunque sí recibían fuertes ingresos en metálico. Los Guardia Civiles tras analizar la actividad de la empresa comprueban que personas apenas sin fondo, personas que no tendrían solvencia, estarían ingresando dinero en efectivo en esta empresa. Este dinero lo cambiaban de una empresa a otra y su fin era comprar motores, motores de los que llevan las embarcaciones rápidas que cruzan el Estrecho.